En un mundo donde el 75% de los niños se desvanecen ante pantallas digitales. Donde cada dos minutos un niño desaparece de los brazos protectores de sus padres. Cada segundo una risa es silenciada. 140 millones de niños anhelando un hogar. 160 millones de hermanos, chiquitas, sosteniendo el peso del mundo en las calles. Pero hay esperanza, un grito de amor y salvación se levanta desde Chile. Kids Fest, una voz, un corazón y una misión por una generación que merece más. Y tú, ¿qué harás por ellos? Únete, participa y transforma. Dios ama la infancia. Ha llegado el tiempo para reunirnos en la mano de Dios. Vamos unidos, este es el momento para celebrar y contento.